Ha dado como resultado la aprehensión de dos personas, un varón de 47 años de edad y una mujer de 18 años de edad. En este caso la mujer sería la proxeneta quien estaría ofreciendo los servicios sexuales de una menor de edad que tiene 17 años. Asimismo el varón sería el cliente quien ha sido sorprendido al interior del alojamiento zapaqueño ubicado en la zona 12 de octubre, altura avenida Franco Valle y Jorge Carrasco. Este alojamiento denominado zapaqueño era utilizado por la proxeneta donde se sorprendió al proxeneta en la habitación número 16 juntamente con la menor, prácticamente en ofrecer los servicios sexuales de esta menor por las diferentes redes sociales siendo interceptada oportunamente debido al trabajo investigativo realizado por la división trate y tráfico el cual fue realizado de manera oportuna. Una vez que se ha tomado conocimiento se hace la intervención de este alojamiento.